¡Bienvenida a la Bancada Naranja! Construyamos un mejor futuro frente a las ideas del pasado. Bienvenida a la alegría del Movimiento Ciudadano. Bienvenida a la bancada donde trabajamos contentas por México. Bienvenida a la bancada que pone a las personas al centro y sus causas al frente. Luchemos por todos los derechos para todas las personas. Bienvenida a la bancada de la evolución mexicana. Bienvenida al movimiento donde militamos con alegría. Aquí, ante el enojo, construimos con alegría. Porque quiero un México con todos los derechos para todas, todos y todes. Porque las niñas, los niños y los adolescentes de México son lo más valioso. Y construir leyes que los protejan es nuestra prioridad. Bienvenida al movimiento que está construyendo una verdadera alternativa para México. Bienvenida a la bancada más mexicana y más alegre. Bienvenida al lugar donde construimos futuro. Y aquí, el futuro es naranja. Aquí construimos con alegría un movimiento para todas, todos y todes. Bienvenida Rocío a este movimiento de mujeres y hombres libres. Con alegría, vamos a construir futuro. Llegué a la bancada naranja para poner a las personas al centro y sus causas al frente. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.